Quieres ser una palabra serena Quieres ser una palabra serena Quieres ser una migrante De tu boca, de tu vientre, de tu ser Que en la noche convertiste en mi dolor Quiero creer, quiero saber Que dormiré a la velita tuya Quiero esconderte de ella y mirar De una vez los ojos que tiene la luna Quiero cantar Marilena 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 Es esta locura De amarte No puede acabar Por mucho que me ayudas Que si eres tú, el que me hace tan feliz Quiero ser, que alguien te jure, amor eterno Que, no sé, una parada en la estación he llevado a tu nombre Que no sé, el verbo puedo Quiero andarme sin rodeos, confesarte en la vida Empecé a morir por ti Quiero creer, quiero saber, quiero mirar la vida tuya Quiero esconderme de mi vida Los ojos que viven en la luna, quiero cantar a la libertad Camina y de arena, mamá, la vida es un gran cintura Esta locura de amor que no puede acabar Por mucho que tendré las dudas Que si eres tú, el que me hace tan feliz Quiero creer, quiero saber, quiero mirar la vida tuya Quiero esconderme de mi vida Una vez, los ojos que viven en la luna, quiero cantar a la libertad En la luna, quiero cantar a la libertad En la luna, quiero cantar a la libertad Que esta locura de amor que no puede acabar Por mucho que tendré las dudas Que si eres tú, el que me hace tan feliz Esa mala, esa mala, esa mala, esa mala Me encanta el para para papa Es que de estos fans que trae están increíbles Me encanta que hacen las porras con todo el instrumento ¡Para, para, papá! ¡Qué bonito, qué bonito! ¿Cuánto te costaron? No, es cierto. Te costaron mucho trabajo. La verdad es que ellos me dan muchísimo amor. Me quieren tanto a la vez. Todo por mí. Yo, como sigo Twitter, pues quiero morir. La verdad que estoy feliz de estar tan cerca de ellos hoy. Y estar estar haciendo con vosotros. Que va a ser exitoso. Claro, mencionaste ahorita el Twitter. Para quien no se sepa el Twitter.